La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, OSUG, tiene un nuevo director titular. El destacado músico Roberto Beltrán Zavala, anunció el rector general, doctor José Manuel Cabrera Sixto. En rueda de prensa, Beltrán Zavala habló sobre el alineamiento que guiará a la OSUG, el cual será la excelencia artística con un perfil estatal, nacional e internacional. La orquesta es una orquesta con mucho talento, con mucho carácter, y esta es una orquesta que tiene un enorme corazón, eso es extraordinario. Durante las últimas dos temporadas, las actividades del director de los OSUG incluyeron debuts con orquestas en Holanda, Bélgica, Alemania, Rumanía, Polonia, Malta y Francia. Nacido en la Ciudad de México, Roberto Beltrán Zavala realizó estudios de composición y análisis con Jorge Torres y Mario Lavista y dirección orquestal con Jorge Mester. Posteriormente, ingresó al Conservatorio de Rotterdam, donde cursó estudios de posgrado en dirección orquestal con Hans Linders, Ari Van Beck, Jorma Panula y Mark Winglessworth. Es también director principal de la COM en SEM, Grupo Especializado en Música Contemporánea, y forma parte de la planta docente del conservatorio. Gracias. Gracias. Gracias.